Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Este es TN5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro. Cinco de la mañana, 47 minutos, comienzo como siempre una palabra del cielo para su vida y para la mía y la encontramos precisamente en Salmos 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire qué promesa de Dios. No sé lo que le pasó a usted en las últimas horas. No sé qué tristeza pudo haber embargado su corazón, su ambiente. No sé qué manto de luto pudo haber existido, pero en la mañana viene la alegría, dice la palabra. Y Dios quiere que usted se levante gozoso hoy. Cada día tiene que levantarse con la perspectiva que algo diferente, que algo nuevo vendrá a usted. Que el favor de Dios se mantiene ahí, intachable, permanente para quienes le buscan en espíritu y en verdad y quienes aman su rostro. Así que deleítese esta mañana. Por un momento será la ira. El lloro será por la noche. Pero hoy en la mañana levántese con alegría, como dice este Salmo 30, verso 5. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino. Rápidamente, contacto con mis compañeros patrulleros esta mañana. Voy con usted, Carlos Llanes. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a nuestros televidentes. Hemos concluido ya la cobertura de la patrulla TN5 de la capital y una muerte violenta resalta en el resumen. Veamos los detalles. Cuando gozaba de preliberación, un convicto por tráfico de estupefacientes recluido en la cárcel de Támara fue asesinado anoche en la colonia Faldas del Pedregal dentro de su propia casa. Se trata de Julio César Arteaga Colindres, de 24 años, quien aprovechaba en casa junto a su familia el beneficio que el sistema carcelario le otorgó de pasar tiempo en libertad limitada, cuando, sin percatarse, varios sujetos armados aparentemente residentes en el mismo sector llegaron para visitarlo y, sin darle muchos detalles, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte en el acto. De inmediato, los hechores huyeron de la escena sin atacar a ningún otro miembro de la familia y dejaron el cuerpo inerte de Arteaga Colindres tirado en el segundo nivel de una casa de dos plantas. Y en la morgue del Hospital Escuela, el equipo forense del Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver de un sexagenario que, en ese centro asistencial, falleció producto de las lesiones que recibió cuando fue víctima de un atropellamiento en Choluteca. El aoroxiso se trata de Antonio Salinas Hernández, de 64 años, y aunque sus restos pudieron ser entregados directamente a sus familiares en el Hospital Escuela, estos consideraron importante que fuera sometido a autopsia porque tienen la misión de dar con la identidad y paradero del conductor que cometió este homicidio y procesarlo, para lo cual requieren de un dictamen forense. Y en esta ocasión informamos de un fallecimiento acontecido en el Seguro Social del Barrio La Granja y que no deja de conmover al personal de este centro asistencial y a cualquier otro, pues la fallecida se trata de una mujer en estado de gestación con un periodo de unos cinco meses de embarazo. La dama lamentablemente se contagió con COVID, al cual ya casi había vencido, pues una prueba reciente le había indicado que ya estaba negativa, pero su salud había quedado muy deteriorada, pues fue una paciente golpeada por la enfermedad que la dejó sin garantía de sobrevivir. Y anoche falleció, momento después de ingresar de emergencia a la sala para pacientes con COVID, con un cuadro grave de hipoxia o saturación de oxígeno muy baja, y tanto la madre como la criatura sucumbieron ante la letalidad de la enfermedad. Operativos esta mañana a nivel nacional. A nivel nacional realizan operativos los entes de investigación y de seguridad del Estado. Carlos Llanes, con usted. Así es, Ramón y Televidente les sugiero mantenerse pendiente, porque en cuestión de minutos vamos a acompañar a los grupos de seguridad del Estado, operadores de justicia del Estado, que van a ejecutar allanamientos con órdenes para hacer cumplir órdenes de captura. A las seis de la mañana se va a dar inicio a estos allanamientos, pero nosotros ya estamos acompañando a estos grupos de policías, de los policías cobras, la DPI, también la Fiscalía, que a las seis en punto de la mañana van a comenzar con estos allanamientos que se van a realizar en diferentes puntos de la capital. Y no solo en la capital, en el país entero. Y nosotros estamos ya listos. Vamos detrás de este convoy de policías militares, policías cobras, DPI y también de la Fiscalía. Van a ejecutar órdenes de captura. Las primeras que van a ejecutar, a las cuales nosotros vamos a llegar para acompañar a estas personas, pues se trata de personas que tienen órdenes de captura por los delitos de homicidio. Así que pendientes a nuestros televidentes porque en cuestión de minutos a las seis de la mañana vamos a llevarles los detalles completos de esta operación que esta mañana arranca a nivel nacional y aquí en la capital son varios de los puntos que se van a allanar. Objetivos de captura por varios delitos. Los primeros esta mañana que les vamos a llevar los detalles a las seis de la mañana son por el delito de homicidio. Así que pendientes Ramón. Por el momento vuelvo a ver el estudio. Perfecto Carlos, estaremos atentos a estos operativos porque son a nivel nacional. Es a nivel nacional. Más adelante usted conocerá el nombre de estos operativos que realizan los entes de seguridad del Estado, los entes operadores del Estado precisamente en todo el territorio hondureño. Mientras tanto, patrulla TN5 Valle de Sula, Meirin Paola. Con usted, buenos días. Muy buenos días Ramón. Y es que en la zona norte se dieron dos accidentes de tránsito. Uno de estos en Villanueva, donde el resultado fue dos personas muertas. Jason Maldonado con los detalles. Buenos días. A continuación les presentamos la patrulla nocturna de la zona norte del país, donde se registró en horas de la madrugada un fatal accidente que dejó como resultado dos personas muertas y cuatro heridas. El fatal accidente se registró en la carretera CA5 en Villanueva Cortés, cuando los ocupantes de un vehículo tipo camión en el cual estaban realizando una mudanza fueron a impactar a un árbol tras supuestamente fallarles el sistema de erección. Dos personas que estaban atrapadas en la masija de hierro, las cuales ya no presentan vida. Son cuatro heridos. Ellas presentan politraumatismo, lo que es la menor, y las tres personas que esta vez eran tres hombres y fueron trasladados en la ambulancia de la Cruz Roja al hospital Mario Catarino Rivas. Una de las víctimas fue identificada preliminarmente por sus familiares como Junior Alexander Vázquez Estrada. En Choloma Cortés se registró otro accidente vial, el cual dejó un joven muerto quien perdió el control de su motocicleta e impactó con un árbol falleciendo en el instante. El cuerpo de bomberos controló un incendio registrado en una tienda de repuestos en la 12 y 13 calles tercera avenida del barrio Paz Barahona en San Pedro Sula, el cual solo dejó pérdidas materiales y se evitó que continuara expandiéndose en los negocios aledaños. Durante más de seis meses, los vecinos de la colonia Planes de Calpules en San Pedro Sula sobre la 27 calle claman a las autoridades correspondientes le solucionan el problema de las aguas negras, ya que temen de más enfermedades. Ya no se soporta una por los zancudos, porque están en medio de una pandemia y luego el dengue lo hacen a un lado y también perjudica a la gente que transita por aquí, como los vehículos y todo eso, porque nadie puede caminar por ahí. ¿Temen enfermarse toda la gente de este sector? Exactamente. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Que por favor hagan algo, porque se ha mandado comunicado supuestamente a COPECO y no han venido a hacer nada, ni siquiera han venido a ver, solo los mandan a fumigar y ¿qué hacen con fumigar? ¿Se sienten en el abandono en esta colonia? La verdad que sí. Estos fueron los hechos más relevantes registrados en la zona norte del país. En torno a este accidente ocurrido en Villanueva Cortés, donde murieron dos personas y ha sido identificada la mujer. Ella ha sido identificada como Kendi Susana Cruz Alvarado, es la segunda víctima de este accidente en Villanueva Cortés. Los heridos, Cristian Alexis Martínez Ayala, de 25 años, que presenta fracturas en los brazos. Reinaldo, de 38, presenta politraumatismo. Henry Álvarez, de 28 años, también presenta diferentes laceraciones en el cuerpo. Y la menor, de 3 años, presenta politraumatismo. Esto es lo que les puedo informar. Vuelvo con usted al estudio. Gracias, Maylin. Paola Cotto, la patrulla TN-5 de la ciudad de La Ceiba. Nos lo presentan nuestros compañeros de lo que ha sucedido en las últimas horas. Iniciamos la patrulla TN-5 en La Ceiba y sus alrededores. Esta noche, la Policía Nacional Preventiva, en la posta de control de López Bonito, en el Porvenir Atlántida, realizó la captura de una persona del sexo femenino, que fue remitida posteriormente a la DPI por tener orden de captura pendiente por el delito de usurpación. Dicha orden de captura fue emitida por los juzgados de letra seccional Roatán, emitida el 19 de abril del año 2016. Dicha persona se conducía al momento de su detención en un autobús de una empresa de transporte interurbano que cubre la ruta de La Ceiba hacia San Pedro Sula. Además, la Unidad Médico de Emergencias UME reportó varios traslados prehospitalarios por distintas patologías médicas, todas con rumbo al Hospital General Atlántida. En total tranquilidad, lució a las primeras horas de la noche el centro de estabilización y triaje ubicado en las afueras del Hospital General Atlántida. No obstante, al interno de la sala de COVID-19 se encuentran 19 pacientes hospitalizados, de los cuales 12 están estables, 3 delicados y 4 en estado de gravedad. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. En alerta verde, 11 departamentos del país ante una posible depresión tropical. Los detalles cuando regresemos. Operación Júpiter es el operativo que realizan diferentes operadores del estado a nivel nacional. Usted observa imágenes completamente en vivo. Mientras tanto, en otro extremo de la capital se reporta un accidente que daremos detalles más adelante. Operación Júpiter. Comenzamos con usted, Carlos Llanes. Ya hay detenidos esta mañana. Y posteriormente, Nahum Monge, en la ciudad de La Ceiba. Así es, Ramón. Tal cual se lo adelantamos más temprano. La operación Júpiter, que se lleva a cabo a nivel nacional, ya deja a los primeros capturados. Estamos hablando del llevado a cabo en la aldea El Chimbo, en el distrito central. Dos personas, dos hombres, son los primeros detenidos de esta operación que son acusados por los delitos de homicidios. Homicidios que habrían cometido el año pasado en este mismo sector del Chimbo. La DPI ya los ha capturado y los tienen en el vehículo listo para llevarlos a las instalaciones de la DPI, donde se les va a continuar el proceso acusatorio. Son dos hombres acusados de homicidios que muy temprano le cayeron esta mañana. ¿Y qué tienen que decir? Muy buenos días, amigo, acusados de homicidios. Sí, fíjense que la verdad es que hasta ahorita nos damos cuenta, ahorita que ustedes los están entrevistando, pero nosotros, bueno, la verdad es que mis manos están limpias, hermano. Yo no he matado a nadie, no le debo nada a nadie, hermano. ¿Pero usted tiene alguna idea por qué los están relacionando? ¿Tiene algún pariente de un amigo que pudo haber cometido estos crímenes? No, la verdad es que yo no sé nada, hermano, absolutamente nada. ¿A qué se dedica usted? A la venta de lotes, yo no he matado a nadie, hermano. ¿Usted es residente aquí en El Chimbo? Sí, soy residente en El Chimbo, así es, soy de Antalucía, hermano. ¿Usted tiene antecedentes penales? No, ningún antecedente penal, caballero. ¿Su nombre, amigo? Marvin Noel Salgado Martínez, el gordo, me dicen, y no he matado a nadie, hermano. Perfecto. Y las personas que le mencionan, las autoridades que habría usted matado por la acusación que se está recibiendo, ¿tiene alguna idea de qué se trata? No, la verdad es que las autoridades a nosotros no nos han dicho nada, hermano, solo nos llegaron a sacar de adentro. Bueno, nosotros salimos, ¿verdad?, por voluntad propia, los muchachos los registraron, ellos no han sido malcriados, no los han golpeado ni nada de eso, hermano. Perfecto, en ningún momento. Entiendo, ¿su nombre, amigo? Delvin Soel Salgado Salgado. ¿Qué tiene que decir, Marvin? No, la verdad, Delvin, la verdad de las cosas, papá, que es algo injusto, porque sin haber pruebas o un motivo concreto en el cual uno lo haya hallado en aquel acto o algo, no pueden acusarlo directamente. ¿A qué se dedica usted? Nosotros somos comerciantes, nosotros vendemos elotes aquí en la carretera de Valle de Ángeles. ¿Usted tiene antecedentes penales, Delvin? Mire, que la verdad que sí, a mí me agarraron con droga, papá, a mí no me gusta andar mintiendo, ¿verdad? A mí me agarraron con droga, me llevaron para Támara, estuve cuatro años preso, ¿verdad? Salí bajo libertad condicional, estoy firmando, y en este momento, más bien, casualmente, ayer llamé a los juzgados y me dijeron que no, que ahorita estaba cerrado lo de ejecución, solo lo de lo penal, ¿verdad? Entonces, no he podido asistir, pero la verdad que yo estoy en un proceso legal, más bien, ahorita, ¿me entiendes? No puedo andar involucrado en ningún problema de delitos ni nada de eso. Delvin, sinceramente, ¿usted tiene alguna idea por qué lo relaciona con ese caso? De que la verdad, las cosas que hasta ahorita que me comentan, de que por un intento de homicidio, la verdad, nosotros en ningún momento hemos matado a nadie, nos sentimos limpios, nuestra mente, nuestras manos. Bueno, muchísimas gracias. Son los dos primeros capturados por parte de los policías tigres y también de la DPI, que esta mañana ya los van a trasladar a la DPI. Son los primeros capturados de esta operación Júpiter que a nivel nacional se ejecuta esta mañana. Y estos son los primeros resultados que le estamos llevando completamente en vivo, desde el lugar de los hechos. Y aquí continúan las acciones porque los funcionarios están aquí en el lugar. Son varios los objetivos que esta mañana tienen. ¿De esta vivienda lo sacaron? Muy bien. Bueno, vamos a acercarnos aquí. Se encuentra una señora porque aquí la operación continúa. Pues uno de los capturados, la inspección que están haciendo es bastante rigurosa. Pues recordemos, uno de los capturados reconoció que él vendía droga, pero que ya fue judicializado por ese delito. Señora, muy buenos días. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Qué es usted de los detenidos? La esposa y la señora. Bueno, ellos niegan las acusaciones que les están haciendo. ¿Usted hace lo mismo? Sí. ¿Tiene usted ni idea por qué los están acusando de homicidio? No, no sé. ¿Él comercializa aquí con ustedes elotes? Sí, vendemos elotes y de todo. Fritas, tamalitos, atol, mostucas. ¿Aquí van a encontrar algo? No sé. ¿Usted aquí vive? Sí, yo aquí vivo. Bueno, veamos los trabajos profesionales que esta mañana la policía está realizando dentro de una vivienda que ha sido allanada hace unos minutos en el sector del Chimbo. Dos personas capturadas de este lugar, pero la inspección continúa. Están haciendo una inspección bastante rigurosa. Nosotros vamos a estar pendientes aquí de ver qué más resulta de este allanamiento ejecutado en el sector del Chimbo. Así que, por el momento, a los televidentes les sugerimos mantenerse pendientes, porque como esta operación continúa a nivel nacional, probablemente hayan más resultados en los próximos minutos y nosotros, por supuesto, se los vamos a hacer llegar de manera amplia. Así que, por el momento, reviso al estudio, Ramón. Seguimos con estos operativos a nivel nacional. Operación Júpiter, allanamientos de vivienda en la ciudad de La Ceiba. Ahí está el periodista Nahum Monge en vivo. Con ustedes, buenos días. Muchas gracias. Buen día, Ramón Encarto Matute, televidente de TN5 Matutino. Así es, y es que las autoridades del orden han puesto en marcha esta mañana la operación Júpiter en distintos sectores de la ciudad puerto de La Ceiba. Específicamente, se realiza un allanamiento de morada en una vivienda ubicada en el sector de la colonia San Judas de esta ciudad puerto de La Ceiba. Asimismo, las autoridades están realizando diferentes acciones en el municipio de Jutiapa, Atlántida, y específicamente en la aldea Roma, donde se llevan simultáneos allanamientos por parte de los elementos de la Dirección Policial de Investigación en conjunto y en apoyo con los miembros de la Fuerza Tigre, así como la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y miembros del Ministerio Público. Específicamente en esta vivienda se está realizando la inspección minuciosa por parte de los elementos quienes han ingresado a las seis en punto de esta mañana para poder llevar a cabo la inspección tanto de las viviendas como de unos cuartos o unos apartamentos que se encuentran aquí ubicados en este sector donde nosotros estamos. Específicamente en la colonia San Judas de esta ciudad puerto de La Ceiba donde las autoridades desarrollan esta operación en el marco de la operación Júpiter que se desarrolla a nivel nacional y por supuesto estaremos atentos de cuál es el resultado de la misma que se está desarrollando desde hace unos instantes y por supuesto a través de TN5 Matutino Primero con la noticia en lugar de los hechos mostrando cómo avanza la inspección que ha iniciado hace unos minutos y ya también pudimos presenciar la llegada de las autoridades del Ministerio Público quienes hacen las interrogantes a las personas que están dentro de la vivienda así como también la inspección minuciosa para ver si se encuentran algunas evidencias en torno a esta operación que se ha iniciado desde hace unos minutos en distintos sectores de la ciudad puerto de La Ceiba. Repetimos, el primer allanamiento de moradas se ha realizado específicamente aquí en la colonia San Judas. Otros operativos se están llevando a cabo por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el sector de Roma, Jutiapa, Atlántida. Con este contacto, Ramón, estaremos pendientes desde el lugar para vender mayores detalles. De momento regreso con usted a Tegucigalpa. Mucha atención a este comunicado, Operación Júpiter 3. El Ministerio Público profundiza investigaciones por actos de corrupción e incumplimiento de medidas de bioseguridad durante la pandemia. La emergencia sanitaria que atraviesa el país a consecuencia del coronavirus ha puesto en relieve el supuesto mal uso de fondos públicos por parte de algunas entidades y funcionarios de gobierno, razón por la que el Ministerio Público, en el marco de la Operación Júpiter 3, ahonda investigaciones para ejercer las acciones penales correspondientes. En ese sentido, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, identificaron nueva documentación y registro de compras en el sistema de salud, al tiempo que se tomará una segunda declaración a Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Inves H, Honduras, programada para la una de la tarde de este miércoles. Es decir, que comparece ante la ATIC nuevamente y ante el Ministerio Público el señor Marco Bográn a la 1.30 de la tarde de hoy. Asimismo, será citado el notario público Marco Tulio Castro, a quien se le investiga por... ...de la empresa gestión y tecnología GIT, que involucra al empresario Juan José Lagos y a su esposa, la congresista Valesca Celaya, en una compra de 474 mascarillas, N95 por un valor de 50 millones 836 mil 500 lempiras. Siempre en materia de combate a la corrupción, las oficinas regionales de FEDCOP y la ATIC investigan supuestas irregularidades en las alcaldías de Santa Rita, Departamento de Copán, TELA, Departamento de Atlántida y Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés. De su lado, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal decomisa documentación sobre proyectos de mitigación ejecutados por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO del periodo 2010-2015 en los departamentos de Santa Bárbara, Choluteca y Ocotepeque. Y a su vez, la UNAP y la ATIC trabajan en otras dos líneas de investigación del sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El más reciente hace referencia a la compra de clínicas móviles en abril pasado y que estarían siendo subutilizadas. Mire, mire esta afirmación del Ministerio Público. Mire lo que dice el Ministerio Público. La Unidad de Apoyo Fiscal y la ATIC trabajan en otras dos líneas de investigación del sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El más reciente, dice el Ministerio Público, hace referencia a la compra de clínicas móviles en abril pasado y que estarían siendo subutilizadas. Estamos hablando entonces de abril de este año. Esto es lo que reza este comunicado del Ministerio Público y que lo hemos dado a conocer aquí en TN5 Matutino. Mientras tanto, sigue diciendo el comunicado que se estarían ejerciendo diferentes acciones por otros delitos que se están persiguiendo en contra de sindicados en diferentes partes del territorio hondureño. Esto es lo que dice el Ministerio Público y que profundiza investigaciones por actos de corrupción e incumplimiento de medidas de bioseguridad. Inclusive, está llamando a un notario público, Marco Tulio Castro, y también está llamando hoy a la 1.30 de la tarde a Marco Bográn, exdirector de Inves H, para que siga testificando ante el Ministerio Público sus acciones como gestor al frente de Inves. Además de una nueva dos líneas de investigación en el caso del Seguro Social. Esto es lo que está pasando en el marco de la Operación Júpiter y que le hemos dado a conocer desde que comenzamos esta emisión informativa en TN5 Matutino de estos operativos que se realizan a nivel nacional. 6 de la mañana, 14 minutos. Mientras tanto, un accidente vehicular se dio más temprano. El periodista Tony Munguía con detalles. Buenos días, Ramón. Así es, específicamente en el kilómetro 6 carretera al sur del país Gran Susto, el que se ha llevado una familia porque un turismo ha impactado contra este vehículo y posteriormente este vehículo que vemos a continuación ha impactado con otro que está a la zona de adelante. Al parecer se trata de un empleado de un medio de comunicación afectada, pero no hay personas heridas, no hay personas ilesas, por fortuna, ¿verdad? Esto es lo que les podemos informar en el kilómetro 6 carretera al sur del país. Las autoridades ya se han hecho presentes para recabar información. La persona aparentemente venía en estado de entredad y ha impactado contra estos dos personas ilesas. Bien, esto es lo que está pasando en un sector de la capital, un aparatoso accidente vehicular que ha dejado algunas personas levemente lesionadas, pero sí la destrucción de al menos tres vehículos que participaron en esta colisión y que ha, repito, ha dejado a algunas personas con lesiones menores. La policía llegó atenta ahí para darle, por supuesto, la cobertura y el auxilio a los involucrados. En Crónicas del Amanecer, la labor virtuosa y de mucha dedicación que hace la Cruz Roja Hondureña que cumple 83 años de operar en el país. Crónicas del Amanecer es presentado por El Fagro. Impulsemos lo extraordinario. Salvar vidas es la misión de cientos de voluntarios de la Cruz Roja Hondureña, un movimiento humanitario que ha cumplido 83 años de servicio al pueblo hondureño. Y es que sin importar la hora, el día o la situación del país, ahí están nuestros héroes, que su misión en nuestro país siempre ha sido la de salvarnos ante una situación difícil. Hombres y mujeres cubiertos de entusiasmo, llenos de valentía y de heroísmo, así son nuestros compatriotas, quienes en horas de la noche asisten a diferentes ciudadanos, quienes por alguna razón resultan heridos en accidentes de tránsito o bien en una situación de enfrentamientos con arma de fuego. Alrededor de unos 5 mil voluntarios le sirven no solo a esta agrupación humanitaria, sino a todo un país que en los últimos meses ha atravesado uno de los peores momentos de la vida, ya que en medio de la pandemia ellos han estado al pie de la bandera con su obra de servicio y labor para salvar vidas. Hoy, en estos 83 aniversarios, les deseamos muchas felicidades y gracias por siempre estar ahí cuando más los necesitamos. Tony Munguía, Telenoticias Matutino. Crónicas del Amanecer fue presentado... Así amanece la capital de la República esta mañana, cubierta por una neblina y con una sensación de frío. Es que son fríos de esos que nos recuerdan que ya viene la Navidad. Estamos ya cerca de la Navidad. Ya entramos esta misma semana, despedimos, hoy despedimos. Septiembre y recibimos mañana, octubre. En una semana despedimos septiembre, recibimos octubre. Ya va a comenzar a ver usted los arbolitos de Navidad y las decoraciones navideñas. 30, 20 grados centígrados Celsius y una sensación térmica de siempre de 20 grados Celsius en la capital de la República. Carlos Llanes, más detalles de estos operativos y allanamientos y capturas en las últimas horas. Así es, Ramón. Bueno, esta operación es un tanto amplia. Tiene también acciones en el municipio de Santa Lucía y también en San Antonio de Oriente. Ya hay capturados de todas las operaciones aquí en la capital. Y de acuerdo a la información, pues, que hemos logrado recabar los detenidos que acaban de llegar. También sobre ellos pende una investigación sobre el asesinato de un maestro, de un profesor del Instituto Igueras de Comayagüela. Esta es parte de las acusaciones que les están haciendo a estas personas que esta mañana han sido capturadas. Y de los capturados en Valle de Ángeles. Se les acusa a estas personas por el homicidio de un miembro de la comunidad LGTBI. Repito, contra la muerte de un miembro de la comunidad LGTBI. Es parte de las acusaciones que les hacen a los detenidos en el municipio de Valle de Ángeles. O el homicidio contra el maestro de Igueras aconteció en el 2018. Y esta mañana sus sospechosos han sido capturados en la aldea El Chimbo, en la carretera. En la carretera, en la orilla de la carretera que va hacia el municipio de Santa Lucía. Estos son los nuevos detalles que tenemos respecto a esta operación que esta mañana han emprendido. La DPI en varios puntos de la capital como parte de la operación Júpiter que a nivel nacional se desarrolla esta mañana. Ramón, de nuevo con el estudio. Bueno, la cobertura de salud a nivel nacional y principalmente en la zona rural es importante. En Comayagua se va a inaugurar una clínica. Es así. Sandra Pérez y posteriormente Omar Valenzuela y también Ramón Rojas que están en pantalla esta mañana. Sandra. Muy buenos días, buenos días Ramón Matute. Déjeme decirle que sí, pero ya se inauguró Ramón Matute. Y es que es a un costo de un millón de lempiras que se invirtió en este centro, un moderno y amplio centro de salud en este sector del municipio de Comayagua, como es San Miguel de Selguapa. El alcalde, don Carlos Miranda, amplía sobre el trabajo que se realice en las inversiones en el área de salud aquí en el municipio. Nos hemos hecho presentes el día de hoy, sobre todo para hacer entrega, recibir de parte del contratista, pero también hacer entrega a la comunidad, un bonito inmueble moderno con todas las condiciones que exige la Secretaría de Salud Pública. Es un centro de salud digno de los ciudadanos que viven ahí en el sector de San Miguel de Selguapa, que es la última aldea del sector oeste del municipio. Es una comunidad que se ha caracterizado por el deseo de superación y por eso nos sentimos contentos de poder cumplir una vez más. Con una obra significativa que tiene un costo de un poquito más de un millón de lempiras, como un millón cincuenta mil lempiras, de los cuales hay doscientos setenta mil lempiras, que es el aporte de la comunidad a través de la mano de obra no calificada y a través de los materiales locales. La diferencia, casi ochocientos mil lempiras, es un aporte directo de la alcaldía municipal con fondos propios. Y como dije antes, un compromiso que estamos cumpliéndole a la comunidad para que puedan tener una atención de salud mucho más digna. Sí, yo como vecino de la aldea me siento muy alegre, muy feliz, satisfecho por lo que la alcaldía ha hecho. Sentimos que es una obra más que los ha entregado. Este centro de salud posee varias áreas, equipo de insumo médico para brindar atención de calidad a niños, jóvenes y adultos que habitan en estas comunidades. Desde Comayagua, este es mi reporte. Regresamos con ustedes a Estudios Principales. Vamos a temas políticos en diferentes regiones del país, son occidental y también en el centro. Comienzo con usted, Omar, porque ya la carrera proselitista ha comenzado en medio de la pandemia. Y en el caso de Siguatepeque, la herencia política también se traslada. ¿Cómo está esta situación con usted, Omar? Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, primero con la noticia. Así es, tras la muerte del muy conocido en el departamento y primer diputado José María Martínez, han habido movimientos de los cuales opta por ser propietario, en este caso, su hijo Adrián Martínez. Sí, se decidió por la suplencia del actual diputado, Elis Santos Pacheco. Pues, sin lugar a duda, gran responsabilidad de mantenerse en primer lugar. Buen día, Matute. Gracias por la entrevista, Omar. Sí, realmente con el deseo, ¿verdad?, de quien vida fuera José María Martínez, el primer diputado del departamento, pues tomamos la decisión, ¿verdad?, de acompañar en esa fórmula a su hijo, Adrián José Martínez, y con quien conformaríamos, pues, la dupla más joven del departamento. Y con esa ilusión, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, de continuar con ese legado de Gran Chama Martínez, quien durante tres periodos, pues, ocupó la primera posición en el departamento. ¿Y esa base, ha dicho que sí? Sí, totalmente, totalmente. Ya con esa juventud, con mucha afectación, con mucho trabajo, y sobre todo, ¿verdad?, poniendo las cosas en las manos de Dios, y con la voluntad de tomar, de sumar todo lo que pueda, pues, a esta fórmula, y seguir haciendo las cosas bien por nuestra gente, que es lo más importante. ¿Están en el movimiento de Dona Rialpura? Sí, totalmente. Papi y David Chávez fueron bastante amplios, y sí, la apertura, la posición, ahí está. Y vamos a sumarle todo lo que podamos, como ya le dije. Bueno, muchas gracias, Eli Santos, con esta importante noticia, que donde se adhiere prácticamente a la diputación, junto a Adrián Martínez, en este departamento de Comayagua. Desde aquí, desde la ciudad de Cicuetefeque, voy con usted, Ramón Edgardo Matute, primero con las noticias. Pasamos a la zona occidental, actividad política, Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigo televidente de TN5 Matutino. Mire, el virtual candidato alcalde por el movimiento Recuperemos Honduras, del señor Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ha depuesto, ha dejado prácticamente vestido y alborotado a su dirigencia, ya que ha declinado y dice que no va a buscar la alcaldía por ese movimiento en Santa Rosa de Copán. Escuchemos a Eli Santos, actual regidor municipal. Le manifestamos nuestro agradecimiento y además nuestro apoyo firme. Aunque no participemos en elecciones internas, nuestro apoyo es para el ingeniero y pusimos a su disposición logística y parte humana y también un movimiento que ha incursionado y ha salido aquí en Santa Rosa de Copán de juventud liberal llamado Sol, Luz de Cambio. También lo estamos ofreciendo a la disposición para poder apoyar al candidato que ellos elijan. ¿Por qué toma esta determinación usted? En este momento estoy trabajando básicamente en un tema personal de enriquecimiento interior y tengo una misión llamada El Peregrino, donde visito todas las aldeas. Llevo 15 aldeas ya visitadas, nueve comunidades. He visitado más de 2.300 casas, casa por casa. Llevo ayuda médica, me hago acompañar de un doctor, el cual pago yo con mi salario y llevamos esa atención médica a domicilio a las personas que lo necesitan, así como el medicamento. Considero que ese proyecto es un proyecto sagrado y el cual debo respetar y no deseo ningún tipo de distracción mental para poder llevarlo a cabo hasta culminarlo. ¿Tampoco acompañará al actual alcalde que va en busca de la reelección? De ninguna forma, nosotros somos siempre puntas de hasta en los cambios. Consideramos que los cargos políticos son transitorios y es responsabilidad de las personas saber que cuando sus ideas y sus visiones caducan, debemos darle oportunidad a la juventud y a personas que tengan otras visiones. Hasta ahí las declaraciones del licenciado Evi Santos, quien es regidor y que se mencionaba, buscaría la municipalidad por el movimiento de Luis Alaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pero ha dicho no, no va a la contienda política. Con este informe yo voy con ustedes, Ramón Edgardo. Buenos días. Las noticias nacionales son presentadas por Banco Atlántida. Reactive su negocio con el préstamo Impulso Mi Pime Atlántida. Tenemos la solución que su negocio necesita. Hago comunicación con Juan José Reyes de Alerta Temprana de Copeco ante la alerta verde para varios departamentos del país, ante la posible depresión tropical. ¿Cómo avanza este fenómeno climatológico? ¿Y qué reportes tenemos hasta esta hora? Juan José, gracias por atendernos. Muy amable. Buenos días. Hacemos comunicación vía teléfono con el jefe de alerta temprana de Copeco, don Juan José Reyes, quien nos actualiza sobre estas alertas verdes, repito, en departamentos del país, producto de esta depresión tropical y de otras que se están formando y que dejará lluvias en todo el territorio hondureño. Hasta hoy, ¿qué conoce Copeco? ¿Qué información nos actualiza? Don Juan José Reyes, le escucho. Gracias por atendernos. Muy amable. Buenos días. Buenos días. Una depresión tropical que ha detectado Copeco, donde podría dejar fuertes aguaceros y que ya está dejando lluvias en varios lugares del país. Se ha decretado alerta verde en 11 departamentos de Honduras. Y precisamente, precisamente, nuestro experto en temas climatológicos, César Quintanilla, nos va a actualizar también para que nos dé detalles. Ya estamos listos con don Juan José Reyes, jefe de alerta temprana. Gracias, muy amable por atendernos. ¿Cómo avanza este fenómeno y qué tenemos hasta esta hora de información actualizada por parte de Copeco? Gracias, Juan José. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, la alerta comienza a su vigencia a partir de hoy, a las 12 del mediodía, que es cuando consideramos que se podrían dar ya algunas lluvias, especialmente en la zona litoral sur-occidente del país. En función a eso, emitimos para 11 departamentos alerta verde, que son Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepec, El Empira, Intibucá, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Valle y Choluteca. Esperamos que las precipitaciones en la esquina occidental, centro-sur, puedan generar algún tipo de situación, ya que hemos observado mucha saturación de suelo, especialmente en la zona occidental. No descartamos que el nivel de los principales ríos de la zona se incremente y para el día viernes, en horas del mediodía tarde, esperamos también una incursión de un sistema de baja presión o de presión tropical que estaría afectando el litoral Caribe. Es decir, podríamos estar frente a unas próximas 72 horas de lluvia y el fin de semana podría ser esa misma condición la que prevalezca en el país, por lo que le pedimos a la población tomar todas las medidas de prevención. Este sistema de presión tropical que podría formarse en las próximas horas estaría circulando prácticamente paralelamente sobre la línea litoral Caribe y dejando precipitaciones sobre el litoral, especialmente Islas de la Bahía. Y esa circulación es la que podría estar afectando con lluvias prácticamente la zona occidental, centro y sur del país. ¿Será en 11 departamentos, como se anunció en las últimas horas, esta alerta verde o se va a incrementar el número de departamentos, Juan José? De momento lo que tenemos es la vaguada que estaría afectando la zona occidental, centro y sur del país. Ya para el día domingo esta posible depresión tropical podría cambiar el alertamiento que tenemos a partir de hoy, a partir de la mediodía. Podría ya trasladarse la alerta a los departamentos del litoral Caribe. Podríamos incluso subir el nivel de alerta. Todo va a depender de cómo se vayan desarrollando las cosas, pero es importante mencionar a la población que octubre es el mes de mayor condición de lluvia, es el mes de mayor formación de secciones tropicales. Por lo tanto, es importante tomar las medidas de prevención por saturación, por desbordamiento de ríos y por pronóstico de lluvia, que es lo que está apuntando para las próximas 72 horas y el próximo fin de semana. Perfecto, gracias Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco. Muy amable por atendernos aquí en el matutino. Las noticias nacionales fueron presentadas por Banco Atlántida. Reactive su negocio con el préstamo Impulso Mi Pime Atlántida. Tenemos la solución que su negocio necesita. La lluvia provocó derrumbes, deslizamientos y ha destruido tramos carreteros, el sistema de distribución de agua potable en San Juan y Tibucá. Las autoridades están solicitando al gobierno agilice las transferencias municipales. Jerry Fiallos con la información. Las autoridades del municipio de San Juan y Tibucá hacen un llamado al gobierno para poder asistir la emergencia, donde unas 200 familias han resultado afectadas, unas 100 manzanas de café destruidas, así también puentes y accesos y también tubería de agua potable que abastece la población. Le hacemos un llamado a la primera dama de la nación, doña Ana de García, que así como colabora haciendo parques recreativos, en este momento lo que necesitamos son habitaciones para la gente más vulnerable en el municipio de San Juan. Al ministro de Finanzas le hacemos el llamado que las transferencias municipales, que no vengan por partes, que nosotros las queremos al 100% porque necesitamos habilitar la economía del municipio de San Juan, ya que es un municipio el más grande en producción en el departamento de Tibucá. En una tarde tranquila, la aldea de Aguacaliente Sur, en el municipio de San Juan y Tibucá, fue sorprendida por una gran cantidad de agua que bajaba como un estruendo de las montañas de la Reserva Biológica de Opalaca. Esta traía consigo rocas y árboles completos como si nada. El señor Adán Benítez, quien perdió sus cultivos y su vivienda, nos da su relato de lo que vivió. Este pues miramos que era un como estruendo que venía, todo el cerro venía para encima de nosotros y nosotros nos pusimos muy asustados y nos tocó salir en ese árbol, defendíamos la vida y lo demás pues a ver, se perdió. No había paso, completamente árboles se han desprendido y tierra, esto es preocupante, como le mencioné alrededor de algunas cuatro micro cuencas que abastecen de agua alrededor de unas 15 comunidades quedaron completamente destruidas. Se considera que la deforestación y el más reciente incendio son factores influyentes en este desastre en la falda de la Reserva Biológica de Opalaca. En el municipio de San Juan, Tibucá, Henry Fiallos, DN5, Matutino. Muy buenos días a todos, dando continuidad a este tema justamente Henry Fiallos me acaba de robar las palabras que iba a decir, que tiene que ver que cada vez estamos perdiendo más superficie forestal y eso está causando también esos deportamientos, esos deslizamientos, esos desplazamientos, esas barreras naturales las estamos perdiendo y las consecuencias se pagan. Bueno, estamos teniendo justamente un sistema, una línea de inestabilidad que se está estirando desde la península de Yucatán hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto está relacionado con este frente frío que se está moviendo muy cerca ya de la península de Yucatán. Este sistema está enviando una línea de inestabilidad hacia nuestro territorio y eso está ocasionando lluvias. La mala noticia para el occidente del país es que esa precipitación, esas lluvias van a continuar y de moderadas a fuertes en esta jornada, por lo que podría traer también graves consecuencias por la saturación de suelos. Esta masa de aire cálida que llega desde el Caribe ahora mismo está luchando con la masa de aire frío que se encuentra ya en descenso sobre la península de Yucatán. ¿Y qué tendremos como consecuencia? Bueno, para horas de la tarde, el incremento de la humedad está en desarrollo. Este sistema que a cinco días tiene posibilidades entre 50 y 60% de lo que ya hablaba Copeco de ser una depresión tropical, pero eso será hacia el fin de semana, mientras una onda tropical está desplazándose y llegará a reforzar justamente esta baja presión. Y ahí es cuando esperamos que en sociedad, con la línea de inestabilidad que está dejando ya ese frente frío, pues tengamos el desarrollo de una depresión tropical que nos deje y nos incremente las lluvias en el territorio. Para hoy, miércoles, este es el mapa de lluvias. Los colores grises es donde esperamos precipitación. Mire usted que al menos el 90% del territorio debe esperar lluvias hacia horas de la tarde. Lo mismo en Salvador, Guatemala y Belice. Condiciones muy inestables, pero eso sí, las temperaturas se mantendrán siempre elevadas en el transcurso de la jornada. Solo en el occidente del país, por debajo de 25 grados. En el resto, por encima de esos 25 grados Celsius, con un oleaje que continuará agitado en el Pacífico y normal todavía en el litoral caribe hondureño. Así estamos en estas últimas horas con el tema meteorológico y la alerta sobre Roatán, que tiene el segundo arrecife coralino más grande del planeta. Bueno, ya el cambio climático le está recetando sus consecuencias en cuanto a plagas y un hongo que se come la capa dura de estos arrecifes coralinos. Ya ha comenzado a hacer su impacto y las autoridades del sector están emitiendo algunas alertas y tomando algunas medidas. Bueno, son consecuencias de lo que hemos venido hablando. El cambio climático afecta a los seres humanos, afecta a los animales, afecta a la flor y fauna, afecta a todo. Así que pongámonos acción en este tema. Cuídense mucho, siempre los queremos como televidentes sino como noticia. Que la pasen bien. Muy buenos días. El Sistema Nacional en Gestión de Riesgos informaba la noche de este martes de 561 nuevos casos y ya un total de 76 mil 98 en todo el territorio nacional. Usted puede ver en pantalla los departamentos más afectados son los departamentos de Francisco Morazán con 170 nuevos casos y es que aquí se está procesando la mayor cantidad de pruebas a nivel nacional debido al problema que se tiene en la zona norte con el laboratorio de virología. Pero vea usted lo que está sucediendo también en prácticamente toda la zona norte. ¿Por qué? Porque también Cortés, Santa Bárbara y Lloro están teniendo una elevación de casos que según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se puede ir dando en los siguientes días, las siguientes semanas, pues se están aplicando más pruebas y también las personas que están en las calles no necesariamente están respetando las medidas de bioseguridad. Casos en todo el territorio nacional, pero es la zona norte la más afectada y también el departamento de Francisco Morazán. La zona sur ha menguado únicamente 17 y en valle un nuevo caso por COVID-19. Estar pendiente de las medidas de bioseguridad y también al momento de salir de nuestras casas, recordar nuestro gel en mano, la mascarilla y al regresar desinfectarnos para evitar más contagios por esta enfermedad que continúa posicionada en nuestro país. Le recuerdo mantenerse informado a través de tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Nuevamente a la carga, los trabajadores del sector público, los sindicatos, nuevamente se toman las instalaciones de la Secretaría del Trabajo esta mañana. Tony Muguía. A partir de las 7 de la mañana sería esta protesta, Ramón Edgardo, pero vean ustedes, ya se está aglomerando la gran cantidad de sindicatos, de trabajadores que siguen en esta lucha. Don Vicente Valladares, quien es representante de los trabajadores de educación, cuéntenos, ya se sumó también el CUPEN y así mismo el Colegio Médico. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, pues gracias a Dios, pues estamos sumando, sumando más hacia la plataforma, ¿verdad? Ayer pues verdaderamente la doctora Figueroa en una conferencia de prensa, yo su visto bueno, ¿verdad? Al igual que el COPEM y ahí estamos sumando, sumando. La idea es, ¿verdad? Que nos sumemos todos porque solo unidos podemos vencer. Bueno, cuéntenos, ¿no tenían comunicación con ni la Secretaría de Finanza, la Secretaría de Trabajo? Bueno, la verdad es que se le envió una nota el viernes al ministro Carlos Madero y verdaderamente pues se cumplió el tiempo, las 24 horas y es por eso que estamos nuevamente acá porque no obtuvimos ninguna, pues. Ok, muchísimas gracias. Bueno, los trabajadores del San Felipo, los trabajadores del Registro Nacional de las Personas, de todo. Bueno, es un sinnúmero de sindicatos los que están participando para el día de hoy. Buenos días, un gusto. Bueno, buenos días, un saludo a la distancia, Ramón, un placer saludarte y a todos los televidentes de TN5. Como usted ya lo apuntaba, estamos hoy nuevamente en esta casa de los trabajadores exigiéndole al ministro la corrección de esa acta que trastocaron, que es un acta que se firmaron todos estos sindicatos y hoy el ministro debe entender que cometió un error, que cometió un error y eso se llama falsificación de documentos públicos y que esto atrae otras consecuencias. Entonces, la intención de nosotros es que se corrija de igual manera, que de inmediato se paguen a todos los compañeros de las descentralizadas que están autorizados también mediante el documento para que se les efectúe su pago de su ajuste salarial. Muchísimas gracias, don Elvin Canales. También así es. Más de, ¿qué? Diez sindicatos van a participar hoy. Vea usted de la gran cantidad de personas que están a esta hora de la mañana. Con estas imágenes, Ramón, vuelvo con usted. Buenos días. A través de sendos operativos realizados por la empresa EEH y la DPI, se ha logrado identificar a personas que han hurtado, que han robado energía en varias zonas del país. Don Ricardo Roa, gerente general de EEH, denos detalles, por favor, de estos operativos. Buenos días. Sí, buenos días. Ramón, es de dato para usted y todos los bienes. Efectivamente, el día lunes 28 hemos sido informados de que habría una intervención no autorizada por parte de particulares en el circuito 373 que conduce la energía entre los municipios de Siguatepeque y alimenta parte del municipio a 34.500 voltios en el sector de Jesús de Otoro. Al enterarnos nosotros de que iba a haber esa intervención, aprovechando un despeje que se tenía allí previsto para hacer unas maniobras de mantenimiento y unas actividades de podas, se encontró en flagrancia a una serie de personas que iban a conectar, que tenían listos para conectar una línea de unos 70 metros en el sistema de distribución y un transformador de 75 kilovoltios amperios. Dimos información al DPI de inmediato, acudieron y puso bajo custodia, digamos, bajo detención provisional a seis personas que estaban haciendo una intervención de los activos del sistema eléctrico del país y que es una conducta que está prohibida en el Reglamento General de la Industria Eléctrica y también está prohibida, tipificada como fraude en el término penal del país. Don Ricardo, ¿se está identificando en otras zonas de Honduras que están realizando también este tipo de anomalías? Sí, claro, hemos tenido varias denuncias, varios avisos de personas que aprovechan justamente estos despejes para hacer conexiones ilegales, porque no autorizadas, intervenir la red y en eso hemos estado tratando de trabajar y avanzar con el área de control de energía que tiene la empresa para detectar este tipo de actividades. ¿Por el hurto de energía, por el robo de energía, cuánto se reportan de pérdidas? No, las pérdidas son monstruosas en el país, superan los 510 millones de dólares al año. Estas actividades prácticamente implican una cantidad de maniobras, manipulación al interventor, al medidor, perdón, una manipulación e intervención al medidor, una conexión indebida a las acometidas, donde lleva la energía antes del medidor, el sistema eléctrico y realmente estamos reportando unas pérdidas que prácticamente al día representan casi unos 5 millones de kilovatios hora día y en dinero unos 19, 20 millones de maniobras diarias, es lo que representan las pérdidas de energía eléctrica en Honduras. Tremendo, tremendo esto. Gracias don Ricardo Roa, muy amable por atendernos aquí en el Matutino. Con gusto, con gusto. Concluyo la presente emisión informativa de TN5 dando este reporte del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se reportan tres decesos por sospecha de COVID-19 en las últimas horas. Además, la ocupación hospitalaria reporta 52 pacientes en las diferentes salas de COVID-19, dos pacientes en la unidad de cuidados intensivos de adultos y 183 pacientes por otras enfermedades o atenciones médicas. Hasta aquí TN5 Matutino. A continuación el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente. Recuerde, si se cuida usted y me cuido yo, nos cuidamos todos de la COVID-19. Que pase usted un feliz día.